Fútbol-tenis es una de las nuevas fusiones deportivas que está tomando fuerza en el puerto petrolero. Sergio Eduardo Reyes, docente de cultura física, explica las ventajas de este deporte. Pues la idea de fusionar esta disciplina deportiva es combinar las dos disciplinas, tanto el fútbol como el tenis, y darle un espacio a los jóvenes de Barranca Armeja para que puedan participar de mucha coordinación, de mucha motricidad. El deporte que mezcla movimientos del fútbol con acciones del tenis puede practicarse de manera individual o colectiva dependiendo de las dimensiones de la cancha. Las posibilidades también de juego son individuales, dobles y triples, y pues es un espacio muy corto de 4 metros de ancho por 7 de largo, y la idea que tenemos es empezar a masificar este deporte aquí en Barranca Armeja, tanto a nivel colegial como a nivel universitario. Cinco canchas como esta serán compradas por el Instituto de Deporte de Barranca Armeja y estarán en los diferentes barrios de la ciudad. Hoy esta acá próximamente la vamos a colocar dentro de espacios del municipio, donde la podamos instalar y donde pueda la gente recrearse. Se espera que esta nueva disciplina tenga una acogida fuerte entre los habitantes de Barranca Armeja. Gracias.